¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de consulado Jugando un poquito con Twitch Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos ¿Cómo está esto? ¿Está limpio esto? Es que he empezado un poco tarde el vídeo ahora He empezado un poquito tarde el vídeo Esto sé que es una blanqueta, amigos Tengo que deciroslo La última vez No sabía ni yo mismo Muerto ese Ah, está detrás Es virgen de bomb Está a la derecha No sé si me escucha, no sé si me oficia el micro Yo creo que sí Entonces pues eso, la verdad El otro día No me lo puedo abrir El otro día ni me enteré que estábamos jugando una ranked La verdad Esto ya sí que es una ranked, diría Efectivamente, esto es una ranked, amigos Buen tiro Así que veremos a ver qué nos encontramos El que acabamos haciendo La verdad Ya sabéis que me podéis seguir en Twitter Me podéis seguir en Instagram Me podéis seguir en TikTok Y me podéis seguir en todas mis redes sociales Sobre todo Instagram, amigos Que es por donde más activo estoy Últimamente ¿Vale? Así que lo tenéis por ahí Lo tenéis por ahí, amigos míos Lo tenéis por ahí Te voy a picar por la derecha Madre de Dios La noc es realmente una planta De las grandes, además Pero una planta buena De estas que tú dices Hostia, vaya puta planta ¿Sabes? Esta partida Esta rueda la hemos perdido La verdad Esta rueda la hemos perdido Yo creo No sé por qué Le está jugando pistola a este hombre No entiendo No me lo puedo O sea La mayor suerte de su puta vida Literalmente Hostia puta Qué puta suerte de mierda Hay que tener suerte para eso Hostia puta Justo se levanta Apuntando random A un sitio Y justo ahí ¿Sabes? Hemos tenido suerte, amigos Hemos tenido suerte La verdad A ver, no Creo que sea chetón Es que se mueve como Literalmente Mi puta Mi puta abuela ¿Sabes? Y literalmente juega Como si tuviese No sé Dos meses ¿Sabes? Bueno ¿Vamos a seguir jugando con Twitch O no seguimos jugando con Twitch? Vamos a seguir jugando con Twitch Va Vamos a seguir jugando con Twitch Vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a ver lo que podemos hacer Estamos en el mapa de consolado Hoy Habéis tenido shorts En el canal Por cierto Hablando un poco Sobre el tema del nuevo personaje En TikTok También La gente que no me siga en TikTok Vais a tener contenido en TikTok ¿Vale? Además He encontrado una página De Me he motivado Es como Es como He descubierto algo Que todo el mundo ya sabía Pero Lo estoy implementando En los vídeos En los shorts y tal Lo he probado Queda bien Y Quieras o no Es algo que me motiva La verdad Y he probado ahora Lo del tema este De los subtítulos Esto de De las aplicaciones Que te generan subtítulos Del tiri ¿Sabes lo que te quiero decir? Del tirón Sin necesidad Y que tú tienes que hacer Prácticamente nada Siempre ya sabéis Que la gran mayoría De aplicaciones Pues siempre tienen problemas Y no son todas Decentes Son la gran mayoría Una mierda Pero sé que es cierto Que cumple ¿No? Y me gusta Me gusta como quedan los vídeos Me gusta como quedan los shorts La verdad Y Y voy a estar probando Voy a estar probando Voy a estar últimamente Subiendo bastantes shorts Bastantes TikToks y tal Bueno Bastantes Ya me entendéis Intentaré subir uno cada día Y nada A ver cómo funciona Simplemente ¿Vale? Así que Bueno Me podéis seguir ahí La gente Que quiera por TikTok Que de vez en cuando Estamos ahí Activos ¿No? Vamos a Vamos a pushar con la Ash Vamos a pushar con la Ash Porque no No podemos pushar Nosotros por aquí Me pica el brazo Increíble Tengo que ir con la Ash La Ash Está aquí conmigo ¿No? Maravilloso Me encanta Ok Hay gente que me dice Que no droneo Efectivamente No droneo Bueno Maravilloso Hay que dronear amarilla Tenemos un tío en la trampilla No creo que se drope Vamos a dronear amarilla ¿Cómo está esto? Va Cómo me gusta mi equipo Tío Que vaya Si tan rápido Si me pone gachón Vamos a ver No No ¿Por qué abrís a él? No entiendo ¿Por qué me ha abierto a él? Me va a venir a piquear Estamos jodidos Estamos jodidos Me la pego Los reflejos de literalmente Una abuela de 95 años No me lo puedo creer A ver a este tío ¿Qué coño hace? Quiero Quiero ver jugar a este hombre Uhhh Sí, tío Igual hack Sí, sí, sí Echelo Yeah, he's cheating He's cheating Tiene mierda el tío Tiene mierda el tío Sí, sí Cien por cien Cien por cien O sea El tío tiene mierda Cien por cien Que tiene igual hack el tío Ay, en serio No tendría que haberlo dicho en el equipo La verdad Para que veáis Lo cantoso que iba a ser Pero el tío Obviamente sabe dónde están todos Fijaos cómo se mueve Fíjate cómo lo busca O sea Ya solo por cómo se mueve y tal El tío obviamente lleva mierda Lleva igual hack, ¿sabes? O sea, está claro Ahí está claro O sea O sea, cien por cien Cien por cien Cien por cien Cien por cien Bueno, pues nada Pues por lo menos me aseguro vídeo La verdad Por lo menos me aseguro vídeo Es una mierda, ¿no? Bueno, por lo menos es un outranked No es un outranked Está bien Lo prefiero Pero es una gran mierda Igual Lo voy a reportar ya incluso Es que es obvio ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es muy obvio Que el tío lleva Lleva wallhack, ¿sabes? Pero demasiado además O sea, es una locura Como se mueve Es súper cantoso Súper cantoso, la verdad A ver, si no hace nada raro En lo que queda de partida De hecho me quiero matar rápido Para que lo veamos Lo veremos en el modo repetición, ¿vale? Pero en el modo cine Pero ya te aseguro yo Que lleva mierda seguro ¿Sabes? Es una mierda, pero Es lo que hay Es lo que hay Lo que os digo Prefiero que sea en un ranked Antes que en ranked, ¿sabes? Porque luego Pasa lo que pasa Vale Vamos a ver dónde están Estarán abajo, supongo, ¿no? Exacto Exacto, exacto, exacto Maravilloso Vale ¿Quién es el tío este? Vale, el lees Vamos a rusear Vamos a rusear Nosotros rápido, chavales Por cualquier sitio O sea, vamos a rusear Nosotros rápido Vamos a intentar incluso No matar Eh... Nada Intentar, pues eso Vamos a rusear rápido y punto Vamos a pusear por atrás No venía a dronear ni nada Simplemente pues Quiero morir Tampoco quiero O sea, si me encuentro Alguien de espaldas Lo mato Sabes lo que te quiero decir Pero... Quiero ver al tío Este jugar ¿Sabes? Porque estoy seguro Al 90% Estoy seguro Al 90% Voy a recargar No te deja de injure Vale Me pensaba que sí Vamos a ver al tío A ver qué coño hace Me pensaba que lo había dejado de injure A ver qué hace este Tío Nah Es que es canto Sí, sí, sí El tío ya Warhack, obviamente O sea, nadie que se movilice Tampoco Cómo va haciendo Prefer a todo Y tal Eh... Es increíble Y no entiendo Por qué los de mi equipo No hacen nada O sea... Está clarísimo ¿Sabes? Cómo sabe Que le va a venir uno Por atrás Fijaos O a lo mejor Está baiteando Simplemente Pero... Pero yo creo que sí A ver, lo lógico sería Que hubiese alguien Detrás Dios santo No está baiteando No hay nadie Está baiteando No hay nadie Sabe que lo estabas mirando Y está baiteando Sin más No sé más Hostia, tío Qué manera de intentar Disimular Que llevas mierda ¿Sabes? Qué puto estúpido, tío Es que hay que ser estúpido, eh Hostia, puta, tío Y los de mi equipo Guys ¿Por qué... ¿Por qué Win the game? Es... Es... Es hacking, bro Nada, el tío Intenta disimular Pero... Pero qué va Y el cero este, tío Me cago en mi puta madre Ni en una puta Un ronke, bro O sea, qué coño, tío Hay que ser prengado, eh Es que hay que ser prengado, tío Nada, lo voy a matar Lo voy a matar, eh Cien por cien Lo voy a matar cien por cien, eh Chavales O sea, cien por cien ¿Qué podemos hacer? Ah, no tenemos class, tío Es que me gustaría putearlo un poco ¿Sabes? No matarlo así por la cara de primeras Me gustaría putearlo un poco Vamos a pillar la escopeta esta de eco Vamos a jugar con eco Vamos a jugar detrás suyo A ver si lo podemos putear un poco Y que se dé cuenta De que lo que está haciendo Pues mínimamente Es de ser una persona Muy imbécil, ¿no? Aunque esto es lo de siempre Si están jugando un ranked Y están jugando con mierda Eh, solo hay dos O sea, hay dos razones O una Que estéis subiendo de nivel la cuenta ¿Vale? Que no podáis jugar ranked todavía Y estéis jugando un ranked Para subir de nivel Básicamente la cuenta O La otra Que estéis probando Los putos chetos, ¿sabes? O sea Sin más ¿Sabes lo que te quiero decir? Está guapo El uniforme que llevo Le voy a seguir con el drone Todos los zapatos, tío Vamos a putearlo un poco Yo creo que el tío Está probando los chetos Te lo prometo Yo creo que los está probando Sin más 5 segundos Yo creo que sí Yo creo que sí No hay como que hacer el spam Y todo No me puedo matar Me cago un dios Le suena la polla ¿Viste? No hay como que hacer el nefasto ¿Qué pude imécil, tío? Los está probando Los está probando 100% Atención El enemigo ha encontrado Una bomba Es que quiero seguir puteando ¿Dónde coño está? Que no quiero que mate Eso es Vamos a morir los dos ¿Por qué me matan, tío? ¿Por qué me matan, tío? Hostia puta, loco No le iba a hacer nada, hermano No, entiendo Entiendo que lo haga En verdad Entiendo que lo haga Pero bueno, chavales Yo qué sé Un poco para molestar Simplemente Es que, a ver Matarlo Podría matar al principio ¿Sabes? Pero no tiene No tiene mucho sentido Tampoco que lo haga ¿Sabes? O sea, si yo lo mato Al principio ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Sabes? No, espérate Que se lo voy a hacer No me lo puedo creer Hostia puta, tío Te está plantando Arriba de esto No me lo puedo creer ¿En serio? Ah, la planta Ya está Ya ha ganado En teoría En teoría ha ganado O sea Es que no sé Si estos de mi equipo Están jugando con él ¿Sabes? O sea, no tengo ni idea A ver si es listo el back Yo creo que Vamos a ver O sea, por favor ¿Sabes? No, mal No, mal Porque si no Chavales ¿Qué podemos hacer más Para putearlo, tío? ¿Qué podemos hacer más, tío? No sé En verdad, tío No sé No sé qué hacer No sé qué hacer O sea, seguimos con eco Dándole el porqué Es que si tuviese una clase Lo haría, tío Le tocaría yo mucho Los cojones, ¿sabes? No sé qué hacer Me pillo un puto eco Es que cómo lo podemos putear Sin matarlo, tío Es que encima Si lo mato Me va Me va a perjudicar ¿Sabes? Guys, please Lose the game, bro O sea No entiendo Es que no entiendo Por qué están intentando Jugar para ganar Todos, ¿eh? O sea, son estos tres, tú O sea, saben perfectamente Que el tío lleva mierda Porque está claro Y siguen jugando normal O sea, no sé Se ha puesto mierda ¿Se ha puesto mierda este a mí? ¿O qué? ¿O qué? Fíjate que a lo mejor El puto este se ha metido mierda A mí, ¿eh? Sería increíble Sería putamente increíble Vale, ya da tiempo Y se juega con el helicóptero A mí, tío ¿Dónde viene esta? Vale, el chungu Es este Vale, hay que tener cuidado Con la Ela también, ¿eh? La Ela es peligrosa, mía, ¿eh? Voy a ir detrás De él con el puto A mí me va a pelar Cuida con la Ela, ¿eh? También No, sí, ya te digo yo Que la Ela Claro O sea, es que la Ela También se ha cargado Madre de Dios Bro La Ela también se ha cargado, tío O sea, ¿qué cojones, tío? Hostia puta ¿Qué cojones, tío? A ver, le quiero sacar captura Al comentario este Un segundo A ver Le voy a sacar captura, tío Qué personaje, macho Se han puesto los dos, mierda Llevan los dos, mierda Así que los dos Tienen que ir en equipo Lo más seguro O sea, cien por cien Cambio cargador Cambio cargador O sea, ¿por qué matan, tío? Que no entiendo Voy a putear al bandido No, tío Para nada Va a ser imposible Que perdamos esta partida La vamos a ganar, ¿sabes? Es que son dos, ¿sabes? O sea, son dos, che, dos Ahora, tú Se ha cargado, ¿ves de tú? En cuanto ¿Sabes tú? Que hemos perdido una rata Dicho, qué va, qué va Yo esto no lo pierdo Aunque me paguen, tú Hostia puta, tío Joder ¿Qué me pillo ahora, chavales? No sé qué pillarme Es que, a ver Yo creo que Echo Es el único personaje Con el cual le podemos Tocar un poco los cojones, ¿no? O si le tiramos un puto humo Es que me van a echar De la partida, tío Es que me van a echar De la partida por imbécil, tío No, por imbécil no O sea, es que se lo merecen, ¿sabes? Pero si yo me pongo Un puto humo Y me acabo cargando Al tío este Me echan, ¿sabes? No me echan A lo mejor me ponen La penalización esa de mierda Pero ya me entendéis, ¿no? O sea Que al final Al final me la gano yo, ¿sabes? Me la cargo yo, tú Increíble esto Ojo de puta Qué cabrones son, ¿eh? Carga remota Que tendrían que rushear Punto, tío Voy a cambiar el cargador Inibidor listo O sea Qué importante Tendrían que rushear el puto Pumbo No falta eso los cabrones Voy a putear al puto Al puto pulso Que va cargadísimo Bomba localizada por el enemigo A ver, ¿qué coño hace? Este se ha cansado Este va por ellos Todo el tiro Mira, espera, espera, espera Espera, espera Que le meta Damos uno Se va a matar Qué puto imbécil, tío Vaya puto retrasado, tío O sea Hago que se mate literalmente El puto cheto, ¿sabes? ¿Dónde está el otro? ¿El otro quién coño es? El otro es este, ¿no? A ver Le voy a dar a este, dame Tío Y me mata, bro Que estoy con el puto dron, tío Estoy a puta, loco No, vamos a ganarlo igual Mirad esto Atentos Atentos Vaya, el tío Intentando disimular Buah, pues esto se nos va al 3-3 Increíble No, pero esta partida Ya no la perdemos en la vida, tío Ya te lo digo O sea, 100% ¿Creéis que este lleva mierda, dame? ¿Creéis que los 4 llevan mierda? ¿Te imaginas? Sería tocho ¿Te imaginas que ahora se le pone... Ah, no Tío, ¿te imaginas que se pone ahora a espotear Todo el puto relato? El que lleva mierda, ¿sabes? Se pone a espotear A los atacantes todo el rato, tío Para que le dispare por abajo 10 cámaras Pues sí, maravilloso Bueno, pues ya Pues que pase la partida Y ya está, ¿no? O sea Me ha pillado un trobo Aleatorio el juego A ver, el chungus este que hace Tienen que estar hasta la polla de mí Pero muy cansados, además O sea Yo creo que el tío me va a terminar pegando El tiro de la cabeza O sea, 100% Es que quiero que sepan que estamos aquí, tío No quiero que se cargue a nadie No, tío Híjese puta, tío Se la van a hacer Se la va a hacer el tío este Ya verás No sé qué ha pasado El chungus este, ¿eh? No sé qué ha pasado, la verdad A lo mejor yo y sé Le han dejado de funcionar ahora Por la cara, ¿sabes? O sea, puta, tío Te lo pregunto Qué cojones, bro Qué cojones, bro O sea, what the fuck Chicos, ¿qué decís? Que los cuatro llevan mierda, tío No sé, bro Lo que sí sé es que son nefastos los cuatro O sea, son muy malos Es increíble O sea, son realmente malos Solos Entonces no sé A ver, ¿qué hace? Ah, qué va Es que este como va a llevar algo, chavales Si está más perdido Va más perdido Que no sabe ni dónde está, tú O sea, literalmente, por Dios ¿Sabes? No sabe ni dónde está, tú Que va a tener mierda este, tío Va a perder Vamos a la partida de verdad No sé, ¿eh? Ojalá, por mí, ¿eh? Por lo menos le estamos haciendo perder Todo el tiempo posible, ¿sabes? Buah, me tendría que haber Puesto un puto blitz Chavales, ahora que lo pienso Por nada Se me ha olvidado, tío Mira esta gente Por lo menos me voy a tocar Todos los cojones Vamos al chungus Es que quizás Eso ha sido bastante bullying Al chungus, ¿eh? Al final O sea, es que el buff Como se le influyen los huevos Yo creo que es Peor todavía, ¿eh? Porque ese cabrón También lleva mierda O sea, cien por cien ¿Qué están diciendo? Qué rara la partida esta, ¿no? O sea, no sé, tío Ahora, coño Que sepan que estás aquí ¿Cómo cuervo al hijo de puta? Me ha flechado el cabrón, ¿eh? Tiene su objetivo claro El hijo de puta, ¿eh? Venga, tonto Venga, tonto A ver si perdemos esto A ver si perdemos esto, chavales Con un poco de suerte Lo perdemos Que no piquen, por Dios Va, a ver si se comen Algo en la trampa La tenemos, ¿eh, chavales? Yo no quiero hacer gafes Es que si hablo Voy a hacer un gafé de mierda Si hablo Voy a hacer un gafé de mierda No me lo puedo creer ¿Por qué piquea, tío? ¿Por qué piquea, tío? O sea, ¿por qué piquea, tío? Nada, qué completo imbécil O sea, qué completo imbécil, tío No me lo puedo creer Bueno No piquéis, por favor ¿Vale? En la puerta tiene otro En la puerta tiene otro Dejar lo que entre Que se lo come, bro Dejar lo que entre Que se lo come, tío Dejar lo que entre Que se lo come Va, pero ¿por qué piquean, tío? ¿Por qué piquean, hermano? Qué desastre, bro O sea, ¿por qué piquean, tío? Van a piquear los dos Y van a morir los dos, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Nada, son nefastos también los otros Bueno, yo voy a seguir molestando, chavales No sé, no sé vosotros, pero Yo me voy a dedicar a eso ¿Dónde está el chungus? El punto chungus está como un loco, ¿eh? Vamos a por él ¡Chungus, mi amigo! ¡Cankillado! Es de la puta chungus No, no le he dado Este nube parece un ninja chico, ¿sabes? Escribiendo facas ahí en la pared Es increíble Tienen que haber soltos este mundo Joder, tío El chungus quiere ganar la partida Está cansado, estaba claro ya que el tío Se iba a cansar de mí Estaba claro ya que el tío se iba a cansar de mí Pero claro, chungus no va a querer perder la partida, ¿no? ¿Ah, sí? Chungus va a querer perder la partida Se va a llevar menos experiencia y todo, yo creo, ¿no? Yo creo que perder la partida a chungus No le parece algo tan bueno Pues sí, a lo mejor sí que pierde la partida Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo La suscripción se agradece Bueno, por lo menos hemos hecho perder el tiempo a un guiri de mierda No está mal Le hemos hecho perder la partida a este retrasado Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Chao, chao! Adiós, adiós